Desde el Partido Comunista de España nos sumamos a la conmemoración del 28 de junio, Día del Orgullo LGTBI. Las comunistas siempre hemos estado a la vanguardia de la conquista de los derechos del colectivo, pero somos conscientes que la igualdad real no será posible en este sistema capitalista y heteropatriarcal. Ante la entrada de la ultraderecha en las instituciones, peligra el avance de derechos y además vemos la normalización de los discursos de odio y violencia hacia el colectivo. Consideramos que debemos desterrar esta violencia de todos los espacios respondiendo ante ella. Señalamos a la familia nuclear y al unarismo de género como pilares fundamentales del sistema heteropatriarcal, los cuales sostienen la reproducción de la fuerza de trabajo desde nuestros hogares. Ante la mercantilización de nuestras luchas reivindicamos un orgullo combativo y de protesta. Desde el PC estamos convencidas que solo desde una movilización crítica conseguiremos una sociedad socialista donde sí que haya derechos civiles plenos para todos. Hoy más que nunca, orgullo es protesta.